La presidenta de aquí del comité del parque, aquí el problema es que han venido las volquetas y han dañado el piso y también tenemos problemas de las luces, el que vengan a ver las luminarias, que hagan, si van a hacer regeneración, que vengan pronto porque aquí estamos en peligro en que vengan otras personas aquí en el parque y pueda suceder cualquier otra cosa. El problema que tenemos aquí en el barrio Guayacanes es que vinieron a talar los árboles, entonces con la talada de las ramas hicieron que las luminarias, algunos de los postes se dañaran, entonces lo que queremos ahora es que nosotros nos pongan otra vez las luminarias y que vengan también a la reforestación completa porque están inconclusas, entonces eso es lo que pedimos y porque es con las luminarias que están ahí en oscura, entonces lo que pueden venir son los ladrones, entonces queremos evitar eso y queremos que nos ayuden para que nos vengan a hacer eso pronto a nuestro barrio Guayacanes. Pues hay problemas en el parque precisamente que está aquí alrededor de nuestra villa, que es el problema de que durante esos 20 años no ha sido regenerado por completo el parque, no se le ha realizado una reparación o regeneración integral. Entonces hace falta que sean regenerados los juegos infantiles, que sean regeneradas las jardineras y actualmente que haya una reforestación de los árboles que fueron talados por la municipalidad de Guayaquil, puesto que estos árboles habían sufrido el embate de una plaga que fue conocida por todos los guayaquileños, que fue el pulgón durante la época del COVID y que destruyó estos árboles preciosos que eran unos amanes que daban sombra y abrigo y amparo de los vientos tan fuertes. Nosotros estamos agradecidos con el municipio que vinieron ante el llamado nuestro de podar los árboles que estaban en peligro, que las ramas se caían y en peligro para los niños y para los habitantes de aquí. En todo caso vinieron, nos hicieron ese favor, pero dejaron destruido, como quien dice aquí teníamos una T de caminera, eso dejaron destruido, algunas lámparas de la luz de alrededor del parque también las dejaron dañadas, o sea los cables abajo que fácilmente yo que soy bajita pues alcanzo unos cables que están aquí atrás mío, entonces lo que pedimos es que por favor lo más pronto posible nos vengan a hacer la regeneración total del parque. Gracias. 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 Gracias.